Música Señores gracias por la sintonía, por estar ahí frente a su televisor Y ahora vamos a pasar a este momento especial, ¿verdad que si? Así es Tenemos aquí los premios que pues sacaron las personas en la rifa del domingo, ¿verdad que si? Así es, como bien dijimos, tenemos el tercer lugar una tablet En segundo lugar una televisión de, vamos a ver aquí, de 43 pulgadas ¿Cuánto costó ese boleto? Porque eso es lo que me llama la atención Y tenemos una laptop, ahí vemos al padre sacando los boletos ganadores Mano limpia, ¿verdad? Vemos al padre sacando los boletos ganadores del domingo, de la rifa Y damos gracias a todas las personas que han apoyado y han estado con nosotros en esta rifa Y colaborado, como bien dijiste tú, solamente 100 pesitos Y han podido llevarse este premio, pero no solo eso Han podido contribuir a la causa, que es lo importante Y agradecemos todas esas manos generosas que colaboraron Y por supuesto, a los ganadores que hoy reciben el premio Ahí nos han ponchado el primer boleto ganador De una tablet Así es Una Huawei Ay, señores, miren, esto es un premio Aquí lo tengo en la mano, ¿eh? No sé si se puede ver, ¿se puede ver? Ahí estamos con el padre y también mostrando el boleto Entonces, yo quiero un aplauso, señores Porque viene en representación la Parroquia Espíritu Santo Quien ha ganado el tercer premio Un aplauso, señores La Parroquia Espíritu Santo desde Herrera Y ella, Ilonca Troncoso, ¿no? Ilonca, dígase unas palabras ¿Cómo se siente usted con este premio? Dígame, ¿qué le parece? Es gratificante haber podido contribuir a la causa Excelente, ¿no? Y salir premiada, por supuesto ¿Y dónde entonces? ¿A quién le compró usted su boleto? Acá en Televida Acá en Televida, excelente Bueno, pues aquí tenemos nuevamente el boleto Como nombre tiene la Parroquia Espíritu Santo de Herrera Con el número 0684 Ya lo vimos ponzado hace un momento Aquí tenemos el boleto ganador Y por supuesto A nuestra ganadora Que sea muy feliz hoy con su premio Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Y el segundo premio Así es, tenemos el segundo premio, señores Esta televisión de 43 pulgadas Nada más y nada menos Dígame usted, ¿el ganador? Bueno, aquí dice El ganador es, ¿verdad? Sí Dice Donati Valdera Así es Así es ¿Tú puedes poner con esa televisión, Donati? Traje refuerzo Yo me supongo que tú trajiste refuerzo Porque esa televisión es grande Claro, me encanta ¿De cuándo puede haber? Creía que era más pequeña, 43 Oye, ¿y dónde tú vas a poner esa televisión? Lo necesito, en mi habitación ¿En tu habitación? Sí Primera vez que me sacó algo Ah, qué bueno Un grito cuando me llamaron Qué bendición Sí, así es, para mí lo es Y para nosotros también Porque con tu colaboración Entonces pudimos también ayudar Bien, ahí vemos el segundo Haga entrega, señora Bueno, pero ¿Cómo te la lleva? Yo creo que vamos a tener que buscar ayuda No, pero la llevamos para acá La llevamos para acá Así es, entonces A nombre de Donati Valdera Con el número 1691 Aquí ya están sus datos personales Su cédula Por eso nos la vamos a colocar Y ella fue la ganadora del segundo premio Que fue un televisor Y chanzán Vamos entonces con nuestro Yo creo que deberíamos hacer como una bulla, señores Una, una, verdad No hay una fanfarria por ahí, señor director Póngase una musiquita de fanfarria Ayúdeme ahí ¿Quién es el tercer premio? Bueno, ellos aplaudieron Así es, pues tenemos al primer ganador Eh, de esta rifa Y es ¿Quién? El primer ganador Es Nada más y nada menos Bueno, ya se saben los nombres Pero Juan Torres Señor Juan Torres ¡Eso! Don Juan Así es El señor Juan El día de hoy Se gana una laptop Ya no se había comentado Porque este señor Eh, tiene como Podríamos decir un poquito de suerte Con la rifa, ¿no? Me dijo que ya en una parroquia anteriormente Se había sacado un premio Vaya También Sí, también Se había sacado un premio Sí ¿Y cómo se siente usted con este? Me siento bien Y naturalmente Es lógico que uno Se sienta contento Cuando gana ¿Verdad que sí? Ah, claro que sí Sí Bueno, pues entonces vamos a entregarle su Lenovo Una súper computadora De verdad que Bueno, gracias Le sea para mucho, para mucho bien Muchas gracias Dios le bendiga mucho Así es, nuevamente entonces Agradecemos a todas las personas Que colaboraron con nuestra rifa Vuelven y pongan las imágenes por favor Del padre Manuel Sacando sus boletitos ahí Para que vean que es verídico Hoy nos hacemos eco Academia de Padres De esta rifa Y de estos premios, ¿no? Porque nosotros, señor Ustedes no saben Nosotros también jugamos Nuestro numerito de la rifa Yo no me saqué Yo no entiendo Yo jugué como dos números Sus numeritos Yo también Kelvin jugó sus numeritos Para No hubo forma Para colaborar Era Era para colaborar Bueno, pero tú sabes No quería sacarse su número Así es Y bueno, nuevamente Felicitamos a los agraciados Así es Sí, así es Y bueno, pues continuamos Con más de Academia de Padres No se muevan Y sea usted un ganador Para la próxima rifa Claro Y tu fin No se muevan No se muevan